No necesito plata, no necesito flores No quiero yates, no quiero aviones No necesito un cuadro de colores Blanquita la pared, son mejores Si me das tres deseos como Nadine Te juro que tres veces te elijo a ti A ti, a ti, a ti No necesito ma Que tú y yo bailes Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí No necesito ma Que tú y yo bailes Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí Yo contigo me suelto el pelo Conmigo te ves más bello Vamos de la cama de cielo Por fa nunca aterricemos Porque me hace sentir como nunca jamás nadie lo había hecho Porque me hace sentir como si el corazón no cabe en mi pecho Pa' que quiero a ti, que si vamos directo Pa' que quiero otro si tú eres perfecto Pa' que quiero cosas, pa' que me molesto si aquí tengo todo Que me importa el resto Quédate conmigo Ven aquí, juntitos Que esta vista solo pa' los dos No necesito ma Que tú y yo bailes Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí No necesito ma Que tú y yo bailes Que te ayudan Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí Un beso en la roca, sí Tini, tini, tini Tini, tini, tini